Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. No les voy a compartir receta el día de hoy. El día de hoy va a ser un video diferente. Les voy a compartir unas galletas que me llegaron. Son unas nuevas galletas que lanzó Perfect Keto. Acaban de lanzar estas galletas y también otros dos productos más que los dejo aquí en la pantalla. Solo tengo las galletas, así que les voy a mostrar las galletas. Les voy a decir qué tal me saben, qué pienso acerca de ellas. Los que me siguen ya de tiempo saben que me encanta esta marca. Cuando hay promociones siempre se las pongo por aquí o por Instagram. Esta marca me encanta porque tiene ingredientes limpios, de buena calidad. Son perfectos para este estilo de vida. Van a ver mi reacción honesta porque no las he abierto. Me llegaron apenas el día de hoy. Hoy está sellada la caja, no las he abierto. Las quería abrir junto con ustedes. Así que bueno, pues vamos a abrirlas y se las voy a estar mostrando. Como ustedes saben, a mí me encanta el MCT de esta marca. Y también me encantan las galletas. Y he probado varios sabores. Ya es del colágeno, sabor chocolate, que tienen varios sabores también. Pues aquí ya las abrí. Déjenme les muestro cómo es que viene. Sellada. Viene hacia acá. Y oh, mira. Vean. Así es como viene la caja. Tiene este paquete con 24 galletas. Son de sabor Snickers Doodle. Y les voy a leer los ingredientes. Si puedo les hago una toma de los ingredientes y de los macros. Vean, estos son los ingredientes que contiene. Almendras, eritritol, mantequilla, alulosa, agua, aceite de coco, harina de coco, fibra de la tapioca, huevos, canela, acacia gum, que viene siendo como tipo un santangum. Son bicarbonato de sodio, colágeno con grasa, extracto de vainilla, cáscara de cilio, sal de mar, extracto de stevia. Como les menciono, son ingredientes de muy buena calidad, ingredientes limpios. Pues en la parte de atrás te menciona que la tabla nutricional es por las dos galletas, que son 45 gramos. Tiene 180 calorías, 15 gramos de grasa, 18 gramos de carbohidratos totales, 4 gramos de fibra, 1 gramo de azúcar, 0 gramos de azúcar añadida. Los carbohidratos, azúcares, todo está perfecto. Recuerden que el eritritol y la alulosa se resta de igual forma que la fibra. Pones los carbohidratos totales, le restas 4 gramos de fibra, que es lo que contiene todo el paquete, menos 6 gramos de eritritol, menos 5 de alulosa. Te da un total de 3 gramos de carbohidratos netos por todo el paquete, que todo el paquete viene en dos galletas. Entonces está súper, súper bien. Normalmente tienen eso, es lo que tienen las galletas de esta marca. Tienen entre 3 a 4 gramos de carbohidratos netos por todo el paquete. Y vamos a abrirla de las orillas. Y tanto quererla abrirla con cuidado que ya rompí la caja de aquí de una orilla, pero bueno. Vienen en paquetes individuales. En cada paquetito vienen dos galletas. Vamos a probar, digo la hora de probar. Así es como viene la galletita. Y estas galletas, he probado otros sabores, vienen bien, bien suavecitas, como tienen la grasa. Sí, de fácil. Se desbaratan, son como las galletitas esas que son suavecitas. A mi hijo le encantan unas de mantequilla de maní. Vamos a ver estas, me imagino que también le van a gustar porque están muy, muy suavecitas. No crean que no me hice un café para probarlas. Aquí tengo mi cafecito. Están muy, muy ricas. Tienen un toque de canela. Está muy delicioso. Está perfecto para la temporada. Que ya saben que los tozucitos con canela en esta temporada, en temporada de frío, se antojan más lo dulce. El toque de canela que le dieron a estos galletas está delicioso. Definitivamente mis favoritas son estas y unas que tienen de chispas de chocolate que también están deliciosas. Y me preguntan si les recomiendo probar estas, se las recomiendo ampliamente. Están muy, muy ricas y están muy suavecitas. Y les digo, estas galletas te mantienen satisfecho por más tiempo. Si te comes una, te va a quitar el antojo de algo dulce. Y tienen muy poquitos gramos de carbohidratos. Tienen tres gramos de carbohidratos por las dos galletas. De verdad que estoy disfrutando tanto, tanto estas galletas. Entonces, pensaba comerme una, ya es noche, pero me voy a comer la otra porque están muy, muy ricas. Y para seguir tomándome mi cafecito también. De verdad que se las recomiendo muchísimo. No tienen el sabor que algunos productos keto tienen, que saben como a vitamina o así. No, estos tienen un delicioso sabor. Tienen sabor a galleta real. Como han visto en mis historias, casi siempre mi hijo cuando les muestro algún producto, él quiere agarrar. O sea, no se espera y las agarra, se las come. No me deja llenar de mostrarles porque le gustan mucho. Nada más ve donde saco las galletas y él se las quiere comer. Porque están muy ricas, les digo, tiene un sabor delicioso. Es sabor a galleta normal. Si quieres probar estas galletas y otros productos keto, ahorita tienen una excelente promoción. Lanzaron tres productos nuevos que son estas galletas y dos productos más que es un MCT en polvo y también un colágeno en polvo sabor canela. Si quieren ir a verlos a la página, les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Te vas a ahorrar el 10% si compras un producto, el 20% si compras dos productos y el 30% si compras tres productos. No necesitas agregar código de descuento, se aplica automáticamente al finalizar la compra. Tienen envíos a casi todos los países. Puedes ir a la página en el link que te voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Ve directamente para que cheques si el país donde tú vives hacen envíos. Normalmente cuando hacen envíos a ese país, pues ahí tienen que venir, pero viene un montón de países. Esta oferta comenzó el 9 y termina el 13 de este mes, así que aprovechen. Les voy a dejar toda la información en la cajita de descripción para que vayan a la página y vean qué producto les interesa. Déjame en los comentarios si te gusta este tipo de reseñas de productos keto, de qué me parecen o qué productos utilizo. Yo con muchísimo gusto se los hago. Espérenlas recetas para Thanksgiving, que les voy a compartir varias recetas. Ya vienen próximamente. Que espérenlas, esténse pendientes del canal. Activen la campanita de notificaciones, porque les voy a estar subiendo recetas nuevas. No se pierdan ninguna receta. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!